hola buenas mi nombre es armando solazar service manager en huawei digital power en españa y bueno ahora vamos a hablar sobre la puesta en marcha de los inversores residenciales de la marca de huawei entonces bueno como primer paso vamos a ver cómo descargar la aplicación fusión solar que es la nuestra herramienta de monitorización a través de la cual vamos a tener que hacer la puesta en marcha y conectarnos al inversor etcétera entonces bueno podemos ver que tenemos diversos métodos si ya tenemos un móvil huawei vamos a tener nuestra huawei app gallery en la cual vamos a poder descargar buscando fusión solar y se va a descargar de una manera sencilla en caso de que no tengamos la tienda de huawei app gallery vamos a tener que descargar primero la tienda de huawei de la siguiente forma como pone aquí en el módulo en el método 2 podemos acceder a la web solar punto huawei puntocom a través del navegador y se nos va a abrir bueno está esta pantalla en la cual vas arriba va a salir un menú desplegable el cual nos vamos a tener que redirigir abajo y vamos a tener que pinchar en download fusion solar app descargar la app de fusión solar y bueno esto va a hacer que nos descarguemos la tienda de aplicaciones de huawei y posteriormente con ello dentro de la tienda de aplicación de huawei vamos a poder descargarnos fusión solar y si no podemos hacerlo descargando la aplicación a través del escaneo de este código qr vale bueno lo primero que vamos a tener que hacer y vamos a tener que tener en cuenta es que para poder poner en marcha un dispositivo bueno en principio se puede realizar con nuestra aplicación pero lo suyo es que tengamos una cuenta ya de instalador vale entonces lo que vamos a tener que hacer es pinchar aquí abajo una vez hablamos fue de fusión solar vamos a darle a no account y creo que en español pone 50 y nos vamos a ir a esta pantalla en la cual te va a preguntar si eres un cliente un usuario o si eres un instalador para poder poder hacer la puesta en marcha se necesita tener cuenta de instalador vale entonces una vez nos registremos como instalador nos va a pedir datos de la compañía nuestro correo etcétera vamos a tener que reñar todos estos datos le vamos a tener que dar registrar y una vez ya registrados vamos a poder crear nuestra planta de fusión solar como nuestros diversos usuarios etcétera y vamos a poder entrar en la plataforma de monitorización aquí a la derecha podemos ver que al final la herramienta de fusión solar hace una diferencia de los tipos de cuentas que puede haber vale entonces digamos que tenemos una compañía en la cual la parte de arriba de la compañía puede ver todas las plantas pero según los instaladores pueden ver las plantas que simplemente ellos han instalado por ejemplo este instalador puede ver estas dos plantas que son las que él ha puesto en marcha pero este instalador puede ver esta planta simplemente porque es la que la ha puesto en marcha entonces que sepáis que dentro de fusión solar hay una capacidad de poder crear una estructura dentro de una compañía y finalmente el cliente final que tenga rol de propietario rol de usuario va a poder solo visualizar los datos de su planta y serán solo los datos de producción los datos de de los kp is y no va a poder acceder a poder tocar todos los parámetros de configuración que al final esto lo tiene que realizar un instalador con conocimientos eléctricos bueno lo primero que vamos a hacer es bueno meternos en fusión solar como he dicho y en esta parte si estamos en el menú principal podemos acceder a la puesta en marcha de la planta si pinchamos aquí en este botón nos va a abrir la cámara mediante la cual vamos a poder escanear el código qr vale ya sea mantener que escanear el código qr del inversor para poder hacer la puesta en marcha si queremos acceder a por ejemplo al smart dongle u otro dispositivo siempre nos va a redirigir a escanear el código qr lo cual podemos hacerlo de manera automática como os pone aquí a escaneando lo o de manera manual que es como os pone en estos pequeños menús si tenemos un inversor residencial vamos a tener que tener activada la wifi y vamos a tener que tener que activar bueno meternos en la wifi del inversor los inversores monofásicos tienen su propia wifi la cual se utiliza simplemente para acceder a él y meternos en los parámetros poder realizar la puesta en marcha etcétera no es un wifi el cual vamos a utilizar para temas de internet no simplemente para temas de configuración del inversor una vez nos metamos en el wifi bueno vamos a ver aquí que hay una animación en la cual se ve por así decirlo una conexión entre el inversor y el móvil y bueno vamos a tener que entrar al inversor con la cuenta instalador que la vamos a seleccionar aquí y os va a pedir configurar una contraseña o entrar con la contraseña predeterminada que es cinco ceros y una como vemos en pantalla entonces en principio si es un inversor que no habéis tocado nunca es un inversor que nunca se ha configurado o para saltar automáticamente el los ajustes rápidos la pantalla de ajustes rápida y si ya si os habéis saltado o no sale por algún motivo o ya habéis puesto en marcha de inversor se os va a abrir esta pantalla la cual accediendo a través de este botón vais a poder acceder a los ajustes rápido o quick settings como pone aquí en inglés vale una vez accedamos a esta pantalla se nos van a abrir los cuatro pasos principales para poder realizar la puesta en marcha del inversor el primer paso lo vemos aquí que es básicamente configurar el código de red vamos a pinchar en este botón y se nos va a abrir un desplegable en el cual vamos a tener que seleccionar el código de red español si no os lo sabéis en la aplicación seguramente os pida la posibilidad de conectarse de poder conectar el gps o que pueda reconocer la ubicación a través del gps y nos va a localizar que estáis en españa y automáticamente os va a poner el código de red español aquí vais a ver que podéis seleccionar los niveles de tensión y de frecuencia que van a ser 230 voltios y 50 hercios y bueno aquí sale la opción de poder sincronizar la fecha y la hora con la del teléfono yo siempre la recomiendo porque así si la habilitamos va a estar conectado directamente el inversor a la hora que ya tenemos en el teléfono que va a ser la de la de la de españa el segundo paso vamos a que siguiente el segundo paso va a ser en la detección de dispositivos en principio os tendría que detectar automáticamente todos los dispositivos que cuelgan del inversor va a ser el contador va a ser los optimizadores los cuales se detectan en esta parte y podemos acceder al menú y ver cuántos utilizadores han detectado y las baterías que tenga una o dos ya sabéis que se puede llegar a conectar hasta una o dos módulos de batería de potencia a cada inversor y vamos la van a detectar en esta parte para el caso de inversores que estén comunicados en cascada vamos a tener que acceder a este apartado vale aquí sale un más quizás en la pantalla no sé de lo pequeño que está la imagen pero bueno vamos a acceder a este apartado pinchando al más vamos a abrir esta pantalla os va a decir cuál es el método de comunicación que va a ser el rs 485 y a través de este botón pues vamos a poder detectar los los inversores que están conectados en cascada al inversor que el comisión debería ser en debería hacerse la próxima se debería hacerse en el inversor maestro vale que es a donde va conectado si tenemos el smart dongers y tenemos el contador pues el inversor maestro para que es el como el que va a comandar las comunicaciones de nuestra planta le damos a siguiente y bueno vamos a ver que aquí al final vamos a tener todos nuestros dispositivos incluidos los inversores los inversores que vayan a conectados en cascada le vamos a dar al siguiente una vez estemos asegurados de que se hayan detectado todos los dispositivos y si no aquí tenemos una opción para poder configurar o agregar manualmente los dispositivos que por alguna razón no se nos hayan detectado bueno en esta diapositiva pasamos a los siguientes pasos que básicamente nos da la opción de poder comunicar el inversor con internet entonces en principio sabemos con los inversores los monofásicos traen una antena una antena wifi mediante la cual nos podemos conectar al wifi de la casa es a través de conexión w land o podemos conectar un smart dongle que sería a través de comunicación fase ethernet o smart dongle 4g para los inversores residenciales m1 los trifásicos siempre vamos a tener que hacer uso de un smart dongle que normalmente utilizamos el smart dongle fase ethernet w land fase ethernet que igual nos sirve el smart dongle como antena wifi o como fase ethernet si tenemos un cable conectado al router y en caso de que sea necesario no tenemos wifi en esa planta pues vamos a tener que acceder a comprar un smart dongle 4g y tener que configurarlo debidamente porque hay que conseguir una tarjeta un sim 4g con la w land simplemente vamos a tener que seleccionar en esta parte vale como veis es el tercer paso esta opción la cual si queremos si queremos que nuestra planta los datos de nuestra planta de nuestro inversor de nuestro contador etcétera sean plasmados en fusión solar que nuestra plataforma de monitorización vale es decir es en la puesta en marcha la estamos haciendo a través de fusión solar pero lo estamos haciendo de manera local pero si de manera remota queremos que fusión solar monitorice los datos del inversor vamos a tener que clicar esta opción si no queremos quizás no queremos monitorizar remotamente nuestra planta y queremos hacerlo de manera local siempre yendo al inversor y conectándonos como nos hemos conectado al inicio vamos a tener que desactivarlo y bueno como siguiendo con lo que comentábamos si la comunicación es a través de wifi vamos a tener que añadir el router en esta parte vale como veis aquí nos va a dar los detalles de la ip de la máscara de subnet del gateway etcétera y en realidad es muy simple seleccionar la red wifi y meter la contraseña cuando tenemos comunicación fase ethernet es todavía más sencillo es simplemente habilitar la opción de que pueda tener ethernet o no y lo mismo habilitar la opción esta opción que sale sale aquí que en inglés bueno como pone monitor de pv plant through the management system que en español sería como la posibilidad de monitorizar la planta a través del sistema de gestión que es fusión solar pues lo activamos o no si lo deseamos luego para la comunicación 4g vamos a tener que seleccionarlo en esta parte ok y bueno aquí nos va a dar las opciones de el modo apn y que aquí lo vemos como automático pero bueno esto dependiendo del caso vamos a tener que configurarlo de una manera o no y una vez hayamos metido el sim 4g en el smart dongle vamos vamos a poder configurar esto y vamos a poder seleccionar aquí el tipo de red que queremos y el pin de la tarjeta ok como veis es muy sencillo no tiene mucho misterio y bueno una vez tengamos todo correcto y las comunicaciones estén bien vamos a ver aquí en estos esquemas que la comunicación entre el router y el inversor es correcta y la comunicación entre el router e internet es correcta y bueno en este caso en la comunicación del inversor el smart dongle inversor con la red telefónica y la red telefónica con la plataforma de monitorización es correcta si sale en rojo es porque no lo tenemos no lo tenemos monitorizado de momento si salen verdes que está todo ok y bueno ya el último paso va a ser el paso en el que todo sale bien que tenemos los inversores funcionando que tenemos todos los dispositivos detectados que tenemos la conexión con la plataforma de monitorización de una manera fluida que hay inter que el inversor detecta internet que está transmitiendo datos de la fusión solar y si tenemos todo en verde pues podemos dar la siguiente y vamos a ver terminado la la puesta en marcha del dispositivo como veis es muy sencilla y ya por último y así se desea como os comentaba agregar la planta fusión solar vamos a tener que agregar a la planta que lo podéis hacer a través de la app o a través de la web en fusión solar entonces muy sencilla se puede hacer desde el menú principal o después de realizar el commissioning nos va a dar la opción de create site agregar a una planta y bueno ahí vamos a poder ingresar todas las todos los datos sobre la planta la compañía el nombre de la planta la potencia pico instalada cuando la fecha de conexión a red etcétera etcétera entonces como veis es también muy sencillo también lo podéis hacer desde la página web pues esto sería todo para la puesta en marcha en un dispositivo residencial y espero haya sido de utilidad muchas gracias